El mundo es el hijo de puta, pero cuando pega, ay, fíjate, tómame una foto, pero como no hago foto. Y que es una pera, ay, la que es una pera, ahí va, que es un animal. Que haces para allá. Que ya viene ese. Que haces para allá, chav, ahí está, el animal está pegado. Que haces para allá. Que haces para allá. Lo que sea aquí, que voy a sacarlo. Después te preocupas por él. Te dice que ahorita vamos con la ola y... No, a ver, aquí. Pues no, hacete para allá, tenés un quino. Ya, ponle la caña ahí. Tenés un tono jodado. No, 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 no. Oja, mierda, me cagaron. Gracias.